¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pucha, contarles que Albertito está en sus días libres, pero Albertito tiene sus cuyes. Tiene uno, dos, y acá dentro de... detrás de ese triple A había dos más. Digo había porque ya no son dos, son tres. Lo que pasa es que una cuy estaba preñada y estuvo preñada de tres, de tres cuycitos. La situación es que la noche anterior parió a sus tres cuyes y a la mañana siguiente Albertito los encuentra solamente a uno vivo y a los otros carcomidos. No sabemos lo que ha pasado en realidad y como ya se ha ido, se ha ido de viaje, está ahora con su familia, espero que le estés pasando bien a Albertito. Me ha dejado encargado sus cuyes para que los alimente, pues. Y a falta de alfalfa le estamos dando apio. Miren, ve cómo están comiendo allá. ¡Ricaso! Lo que vamos a hacer es partir el apio. Ahí está. A comer, a comer. Ahí está. Eso es. Miren, los de adentro comen ricas o ni les importa que yo esté acá. En cambio, los de acá sí son más miedosos. La marroncita grandota es la mami. Obviamente, el chiquitito es su cría y el blanco con marrón es el papá. No quieren comer hasta que yo me vaya, así que bueno, vamos a ponerle su escondite nuevamente. Cuidado, mi amor. Eso es. Ahí les gusta estar. Mira, mira, mira cómo se va, cómo se va, cómo se va. Ya está. A su casa. Este es el patio de la residencia, ya. En la parte de atrás es el cuarto de Albertito. Para acá es todo el patio. Acá nos agarramos a jugar voley. Este de acá es el cuarto de la licenciada, de la enfermera. El de atrás es el cuarto del odontólogo. Y por último, en esa casita de allá, al fondo, está mi cuarto, que ya lo conocen por varios videos. Quiero aprovechar todo este espacio que está acá para tratar de hacerlo como un mini parquecito. ¿En qué sentido? Poner unas barras, poner unas paralelas para hacer ejercicio. A mí me gusta hacer ejercicio. Justo lo que encontraba acá es perfecto. Hay un montón de cosas que ya no sirven del centro de salud que han sido desechadas. Por ejemplo, esto, que en realidad es el marco de una camilla, pero bien puede servir si nosotros lo colocamos horizontalmente como unas paralelas. Por ejemplo, esto de acá, aunque el agarre es cuadrado, pero podríamos ver si lo colgamos en algún sitio para poder hacer barras. Hoy es sábado, tengo guardia todo el día, pero al parecer todo está bastante en paz. Ya que tengo un poco de tiempo, de una vez quiero aprovechar para recanalizar todo este canal que tenemos acá dentro de la residencia. Que cuando nosotros lavamos en este pozo, el agua cae por acá, baja por ese tubo y cae por acá. Y todo el agua va, y va, y va, y va, y va por este canal. ¿Qué pasa? Que acá hay un montón de maleza que ha crecido, entonces el agua se emposa. Hay que apestar esto. No me viene el buitre. Vamos acá, y vamos. Ay, ay, ay. Cabe duda que el que no llora no mama. Están colocando internet ya en Chagipampa. Dentro de la municipalidad, nada más, es el único punto que va a haber, pero conversando otra vez con el alcalde me va a dar la llave de su oficina para que cuando nosotros necesitemos internet podamos ir a la oficina, entrar, usar el internet, no hay ningún problema. Todo se puede hablando, todo se puede gestionando. Al menos Chagipampa ya tiene internet. Incluso voy a ir a Chiclayo, cuando regrese voy a tratar de traer una antena para que pueda captar ese internet y la municipalidad para traerlo para acá al centro de salud y nosotros podamos tener en el centro de salud. Poquito a poco, todo se logra, ¿ven? Ese de ahí sería el lugar para poner las barras, las paralelas y toda la situación para poder hacer ejercicio. Me he prestado una palana a uno de los vecinos de la residencia y ya vamos a retirar todo de esta maleza, todo, hay que dejarlo bien bacán. Hemos avanzado muy buena parte, he traído mi casco y mi este porque he estado saltando tierra, piedras, todo y en una de esas me cayó, una acá me dolió feo. Bueno, quiero enseñarles cómo está. Ese es todo el tumulto de tierra que he sacado. Hola, hijito, ¿por qué no has venido ayer? ¿Cómo ve el dedo? Bien, ¿tú eres el mayor o el menor? El mayor. El mayor. Ya, échale agüita. Con las dos manitas para que no se te vaya. Eso es. Vamos a ver. ¿Duele, mi amor? No, todo. Todavía. Uy, está mucho mejor. Échale agüita acá para que se despegue. Eso es. ¿Cuántas veces te hemos sacado con el bisturí? Varias, ¿de? ¿Te acuerdas? Sí. Fuerte, fuerte. A presión. Eso es. Paqueto, paqueto son. Ya, ¿para qué yo necesito enfermeros ya? ¿Ya ves cómo va quedando el dedo? Mira tu dedito, hijito. ¿Lo ves? Sí. ¿Está mejor, sí o no? Sí. ¿Cuándo vas a venir? El U. Muy bien. Contento estoy porque el niñito no había venido el día de ayer y estaba preocupado por eso. Me dice que había estado en Pampagua, así que es un lugar de difícil acceso. Pero ya me prometió que va a venir el lunes. Ese dedito está mejorando y está mejorando muy bien. Ha tenido infección. Está tranquilo. El dolor ha disminuido considerablemente. Así que vamos a ver cómo quede ese dolor final. Estoy sudando. Pero acabé la primera parte. Ya está todo atrás. ¿Lo ven? Cuídense, gente. Espero que les haya gustado el video. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Cuiden a su familia. Nos vemos.